Este proyecto llamado Smart World Global Token está repartiendo un aéreo de 15 mil dólares Es un token de utilidad para el trabajo y la vida que estaremos revisando el día de hoy Aquí estamos dentro de la página web y la verdad es que ofrece soluciones revolucionarias Por ejemplo, para la vida, tecnología blockchain en complejos sistemas de transporte y logística Y para el trabajo, un mercado de trabajo marketplace gamificado sin comisiones Algo así como lo que sería Fiverr, trabajo para freelancers, pero con tecnología blockchain y sin comisiones Y además ya está confirmadísimo que su token SWGT va a estar listado en Bitmark en el segundo trimestre del 2024 Y no solo eso, porque también quieren listarlos en intercambio de nivel 2 Bitmark creo que no es de nivel 2, así que sería un nivel superior y en otro intercambio de nivel 3 Este proyecto está siendo bastante hablado en distintas plataformas Una de ellas es Binance Square, que es una especie de Twitter, pero dentro de Binance En la cual solamente se hablan de criptomonedas Y aquí podemos ir viendo todas las publicaciones que se están haciendo al respecto También nos salen múltiples videos en YouTube seguramente Hayas escuchado hablar de este token porque la verdad es que está muy bien patrocinado Aquí tenemos un video junto con CNN, de acuerdo Que hacen un reportaje de cómo se trataría lo que ellos quieren aplicar con su sistema blockchain Dentro del sistema de transporte y logística Dice que puede viajar a 150 kilómetros por hora Y que está siendo testeados en los Emiratos Árabes Unidos Ahí estaría el SEO, el cual se estaría transportando dentro de esta máquina Lo que ellos quieren crear es un sistema al cual conecte ciudades, cierto Con estos dispositivos, la verdad es que se ven bastante futurísticos Imagino que para transportar personas, pero también para transportar mercancía La verdad es que es un proyecto bastante ambicioso Pero estas personas tienen bastante dinero por detrás Ahí también tenemos más imágenes de cómo sería Algunas están hechas con computadoras, obviamente es una demostración Pero hay otras que están hechas de verdad en la vida real, de acuerdo Porque se están testeando Otra de las soluciones que ellos quieren implementar es para el trabajo Ellos quieren lanzar un marketplace de trabajo totalmente descentralizado Con cero comisiones, sin autoridad central, pagos instantáneos en su token SWGT Y libre de comisiones para autónomos Quieren lanzar una plataforma que elimine la necesidad del intermediario Entre el autónomo, o sea quien realiza el trabajo freelance Con el cliente Todo esto bajo la tecnología blockchain Y aquí tenemos una imagen de cómo sería la plataforma En este caso sería el perfil de una persona, cierto El total de ganancias que ha recibido por sus trabajos Y las reseñas En este caso como ellos van a estar utilizando el token SWGT Para comerciar dentro de la plataforma Esto va a hacer que tenga una demanda muy grande Ya que si el cliente necesita un trabajo Va a tener que pagar con esa moneda Para que la persona lo realice Junto con eso van a estar repartiendo el airdrop de su token SWGT Van a estar regalando 15 mil dólares en su token Que aún no ha salido, de hecho está en fase de preventa Después lo veremos Pero es que además van a estar repartiendo otros grandes premios A 300 afortunados Totalmente aleatorio Y quiere decir que todos tienen las mismas chances de ganar Ojalá te lo ganes Nos dice que para poder participar del airdrop Tenemos que registrarnos Así que vamos a colocar correo, nombre, contraseña Y aceptamos términos y condiciones Después me pide conectar mi cuenta de Metamask Y ahora firmar por aquí estos términos de uso Luego nos dicen que necesita nuestra dirección de Metamask Así que nosotros la vamos a copiar La pegamos por aquí Y le damos a la flecha Ahora nos venimos a la izquierda al apartado de airdrop Aquí nos aparece todo lo que tenemos que hacer Para poder participar de estos 15 mil dólares Aquí nos dice llaves recopiladas Tenemos que conseguir esta cantidad de llaves Que nos van a estar dando por realizar estas tareas Por ejemplo vamos con la primera Mira y dale me gusta a nuestro video de lanzamiento Y luego le damos en visitar su canal de YouTube Nos suscribimos Y luego tenemos que conectar nuestra cuenta de YouTube Luego seguirlos en Twitter Así que le damos en seguir por aquí Y luego sería colocar nuestro nombre de usuario Luego hacer un retweet Así que retuiteamos por aquí Y hacemos lo mismo que antes Luego unirnos a su chat de Telegram Por aquí le damos en Join Ya estamos dentro Ahora nos vamos a unir a su canal de Telegram Le damos aquí en Suscribirse Ahora hay que unirse a su servidor de Discord Le damos por aquí a unirse Luego aquí en Verification Clicamos en el botón verde de Verify Y ahora habría que visitar su Reddit Por aquí lo tenemos No es necesario realizar ninguna acción más Y de esta forma se van a estar colocando en celeste Y nos van a estar otorgando las llaves El total como dijimos anteriormente es de 15 mil dólares Que lo estarán distribuyendo totalmente al azar Van a haber 200 ganadores de 35 dólares 50 ganadores de 50 10 ganadores de 100 dólares 5 de 500 Y 2 de 1000 dólares Podríamos llegar a ganar hasta 1000 dólares Pero no solo eso porque además van a estar regalando algunas mercancías también Por ejemplo Airpods Esta pantalla que se ve realmente increíble Productos Apple Y una Playstation 5 De hecho ellos ya realizaron una campaña de Airdrop anteriormente Aquí tenemos a las personas que ganaron de acuerdo Su número aleatorio Su correo obviamente censurado Y lo que ganaron Por ejemplo esta persona se ganó un monitor de Samsung Ahí se ganaron iPhones 14 Y por aquí unas Playstations Como dijimos anteriormente Ellos están en fase de preventa Por lo tanto si nosotros queremos participar de este proyecto Pensamos que tiene futuro Podríamos participar de esta preventa En este caso podemos hacerlo a través de la red de Ethereum Ya sea con tokens USDT Con el mismo token de Ethereum O a través de la red de Bitcoin Yo creo que es mejor hacerlo a través de la red de Ethereum De acuerdo O sea tanto con Ethereum Como con USDT Entonces aquí vamos a ver por ejemplo USDT Vamos a ver cuál sería la conversión Dice que el mínimo son 30 dólares Y el máximo es un millón de dólares Para poder invertir Aquí nos dice que cada token valdría 15 centavos Por lo tanto si yo quiero comprar el mínimo de 30 dólares Estaría recibiendo 200 tokens SWGT Si nosotros queremos Dice que tendríamos que enviar esos 30 USDT A través de la red de Ethereum Lo bueno es que dice que Podrías hacerlo directamente desde un exchange centralizado O podrías hacerlo desde tu cartera de Metamask Como anteriormente nosotros ya vinculamos nuestra cartera Aquí está la dirección cierta de la cartera vinculada Pues al momento de comprar Ellos después nos enviarían el token a la cartera Con la cual conectamos Y no al exchange Perdiendo las monedas obviamente Tanto si quieres participar de la preventa o no El airdrop de SWGT viene bastante bien Porque no solo nos dan tokens Sino también productos muy interesantes Y no solo nos dan tokens Y no solo nos dan tokens Y no solo nos dan tokens Y no solo nos dan tokens